9 DÍAS AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL PARA PETICIONES URGENTES Hoy es el primer día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Arcángel San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción, porque Dios te ha creado tan excelente, tan poderoso y tan perfecto, y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria, y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos. Oh mi amado San Miguel, príncipe glorioso de las milicias celestiales, el Señor está contigo, tú eres bendito entre todos los angélicos coros, y bendita sea siempre la Santísima Trinidad, que con tantos dones y gracias, favores y privilegios te quiere enriquecer. San Miguel, ruega por los que te invocamos, y llénanos de beneficios, ayúdanos con tu fuerza y poder en las necesidades, y danos alivio y consuelo en las adversidades. Libéranos del demonio ahora, y en el fin de nuestras vidas, después de la cual esperamos la liberación de las penas del purgatorio, y ser introducidos a la presencia de Dios. Amén. Día primero. María Inmaculada, Madre, y Dulce Medianera, Reina de los Cielos, confiadamente, y humildemente te suplicamos intercedas por nosotros ante el Señor. Ruega a Dios Todopoderoso que envíe a San Miguel, y a sus santos ángeles para que limpien y purifiquen mis caminos, para que aparten los obstáculos y todo aquello que pueda entorpecer y frenar mi progreso, y para que sean mis compañeros y consejeros en todo momento y situación. Envíalos, Amadísima Madre, para que me guíen y enseñen a avanzar recto por la vida amando a Dios y al prójimo. Así sé. Pedir lo que se necesita conseguir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.